Terapia del color para el alma, Aurasoma, creado por Vicky Wheeler. Hoy vamos a interpretar el mensaje de la botella B37. Su nombre es, el ángel de la guarda llega a la tierra. Sus colores son, en la parte superior violeta y en la parte inferior azul. ¿Qué es Aurasoma? Es un sistema de balance y crecimiento, que reúne los beneficios energéticos de la luz y el color para conectarnos con nuestros talentos y retos más profundos del alma. Este sistema nos recuerda la esencia de nuestro ser y nos ayuda a ser la mejor versión de nosotros mismos. Con Aurasoma sacamos a la luz nuestro verdadero ser. El espejo del color permite mirar fácil y rápidamente qué está bloqueando algún aspecto de nuestras vidas. El sistema de Aurasoma nos muestra las energías de los colores con las que podemos recuperar nuestro poder y el liderazgo de nuestras vidas. Recuerda, los colores son un espejo del alma. Mi interpretación de la botella 37. Nombre de la botella, el ángel de la guarda llega a la tierra. Color parte superior, violeta. Y el color en la parte inferior, azul. Si elegiste la botella B37, el mensaje es de paz en todos los aspectos de tu vida. Es la llave transformadora que te lleva a un estado de calma y tranquilidad. Al tener cerca de ti la energía de los ángeles de la guarda, tu vida fluye de forma más armoniosa, tranquila y pacífica. Tu intuición se hace más evidente. B37 te ayuda a tener una comunicación asertiva, honesta y pacífica, logrando así tener una paz profunda. Con esta botella te abres a lo inesperado. Frase relacionada con la botella B37. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno que la vida tiene para mí. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno que la vida tiene para mí. Estoy abierto y receptivo a todo lo bueno que la vida tiene para mí. Llave sanadora. Cree en tu intuición. Aprovecha la conexión con esta botella para abrirte a lo inesperado. Abre tu mente. Significado del color violeta. El color violeta significa servicio, transformación, plenitud y sanación. En Aurasoma servicio es trabajar en tu propósito de vida, con amor y amabilidad. La planta violeta es la que crece en los recovecos y en las grietas. Esta asociación representa el deseo de ser invisible y la tendencia a esconder tu luz. No querer ser visto puede ser una expresión de falso ego o de inapropiada humildad. La llave sanadora del color violeta es, es importante que proceses tus pérdidas y duelos y que proceses también tus identidades del pasado. El color violeta te ayuda a transformar y a transmutar situaciones, vivencias y creencias. El color violeta es un color secundario que está compuesto por el primario azul y por el primario rojo. El color azul te transmite paz, una paz que va más allá de la comprensión. El azul es el color de la comunicación asertiva, amorosa, confiable, pacífica e iluminada. El azul expresa fe y confianza, está relacionado con la madre y con la energía nutricia. La llave sanadora del color azul es, trabaja en la estrechez de visión y en la autoridad impuesta. El azul es un color primario, esperamos que disfrutes mucho tu conexión con las botellas de equilibrio. Este sistema de Aurasoma es una llave sanadora para ser co-creador de tu propia vida, de forma consciente. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.